Este es el merengue de Riquiti Bambam Este es el merengue que a ti te va a gustar Porque yo lo bailo por la madrugada Este es el merengue de Riquiti Bambam Que lo baila Pedro, si lo baila Juan Si lo bailaísimo de tallente a la gampán Dice Carmencita la rubia que la va a sonar Este es el merengue de Riquiti Bambam Que lo baila Pedro, si lo baila Juan Este es el merengue de Riquiti Bambam Que lo baila Pedro, si lo baila Juan Este es el merengue de Riquiti Bambam Este es el merengue de Riquiti Bambam Este es el merengue de Riquiti Bambam Que lo baila Pedro, si lo baila Juan Este es el merengue que no tiene complejo Lo bailan los blancos, lo bailan los negros Este es el merengue de Riquiti Bambam Que lo baila Pedro, si lo baila Juan Que si lo baila Ibi, modesta y chencha la gampán Dice Carmencita la rubia que la va a sonar Este es el merengue de Riquiti Bambam Que lo baila Pedro, si lo baila Juan Este es el merengue de Riquiti Bambam Este es el merengue de Riquiti Bambam Que lo baila Pedro, si lo baila Juan Este es el merengue de Riquiti Bambam Este es el merengue que no tiene complejo Lo bailan los blancos, lo bailan los negros Este es el merengue de Riquiti Bambam Que lo baila Pedro, si lo baila Juan Este es el merengue que así te va a gustar Porque yo lo bailo por la madrugada Este es el merengue de Riquiti Bambam Que lo baila Pedro, si lo baila Juan Que si lo baila Izzy, no de tan gente a la gamba, y se carmencita la rubia que la va a sonar. Este es el merengue, el riquitín papán, que lo baila Pedro, y lo baila Juan.